miren la miren la dispuesta a servir y ayudar miren empujando un carro miren miren empujando un carro ahí estaba dispuesta a servir siempre por eso dios te está premiando no te preocupes por eso mire ese regalito ahí que le mandaron léalo léalo lea el papelito y diga cuánto le mandan y quién le manda jajaja quien se la manda quien se la manda jose gonzález jose de república dominicana muchas gracias que dios siga bendiciendo jose gonzález póngase para este lado que resplandor del sol quien es que le manda jose gonzález desde república dominicana 1400 cartelas y que usted tiene que decirle a jose gonzález que dios lo siga bendiciendo para que siga bendiciendo y a usted también ya que es algo bonito el otro día vino un señor que se va por otro lado y vino por aquí a conocerme y le dejo una candelita y en verdad me siento que una bendición para mí aparte de la bendición económica porque siento que se está valorando lo que yo tengo yo yo tengo más de 25 años yo viando vidrio dios te está mirando comienza a buscarle nuevamente mira otra candelita que te mandan aquí mira ve quién te la manda que las bendiciones no se quedan ahí jajaja y esta otra candelita léelo ahí quien te la manda y de donde marino lópez desde new jersey 1500 candelita viva dios ay aleluya gracias y tu sabes quien el poderoso adiós el de arriba ese que hay que darle la gracia te veo cambiadita como que va para la uni sí estoy cayendo el examen ayer conseguí un 13 de 15 pero voy por el 15 todavía ay gracias dios va feliz que dios me lo siga bendiciendo y estos son puertas que dios abre a uno porque él conoce el proceso y conoce las situaciones y miren ella va para la universidad y primero estaba limpiando un par de vidrio para conseguir su pasajito pero miren que grande dios ella era cristiana yo la quiero de nuevo en nuestro camino miren que grande dios le llegaron dos mil novecientas candelas cierto dos mil novecientas candelas gracias dios y a los que me la enviaron que te da que te da para uno te da para unos cuantos pasajes claro y para ayudarme con la comida de mi hijo en mi casa y para los pasajes para ir a la universidad ya tu sabes que lindo es dios no sé por qué me quitaron uno de tu video que iba muy bien pero volvemos a hacerlo volvemos a hacerlo y lo estamos haciendo esto no se trata de spa ni de nada esto se trata de ayudar a esta joven bendiciones y para adelante wendy gracias bye